amigos se actualizó anime punch in simulator vamos amigos a mostrar el huevo secreto y un poquito más de lo que tenemos estamos amigos actualmente ahora en directo en trobo así que amigos en la descripción te voy a dejar el link seguidme entró porque estamos fulplicado estamos actualmente ahora en directo así que amigos venir y te voy a mostrar hasta el nuevo secreto que justamente está acá abajo pero te voy a explicar desde entrada como venir si entonces mira acá estamos vamos amigos a intentar bueno ojo antes que me caiga un segundo ojo antes que me caiga damos damos un segundo menos antes que me caiga que estamos a ver estamos en esta ventana vamos derechos y entonces para que nos coordinemos vamos a la ventana a cambios estamos adentro si estamos adentro no hay que conseguir lo que es la isla todo vamos derecho por acá si vamos derecho por acá tenemos que ir para saber entonces para subir obviamente tenemos y solamente por ahí así que vamos para la derecha una vez que subimos por acá damos segundo venimos 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 intentamos coincidir con la ventana que está allá que tenemos que vivir por acá y una vez que estamos acá vamos por acá creo que es que era esta la ventana a ver quiero que era esta a ver a esta se quedó mi amiga ok es esta la ventana si una que estamos en la ventana acá nos tiramos y vamos a encontrar este espacio si encontramos amigos este espacio y tenemos que hacer como una serie de laberinto donde vamos a encontrar lo que es el nuevo huevo si el nuevo huevardo que este huevardo me os sale 5 n entonces amigos 5 o 50 no me acuerdo adiós una que llevamos por acá ve que hacemos como un tipo de laberinto que solamente menos en esta isla solamente lo que vamos a tener es el huevito si solamente el huevito una vez que estamos acá y tenemos a cambios el nuevo huevardo y sale exactamente 5 n si vamos a menos a mostrarlo tucu 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 es más lo vamos a shiny lo vamos a shiny tucu 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 bien el buda bien ahora vamos a menos al primer mapa huevardo olvidarte olvidaste y vamos a hacerlo shiny y divino para más más que nada para mostrarles cuánto hace a ver máximo tucu 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 bien siga mi amigo centro estamos en el centro estamos centro venga vengan ahí estamos lo hacemos shiny después vamos al campamento lo hacemos divino divino como quien divino como vos bebé divino como bien auras no ahora no quiero acá lo hacemos élite locura amigos élite y después hacemos divino divino como quien bebé divino como bebé ahí estamos bien entonces tucu no te rías jose no te rías que estamos en el jose estamos en un vídeo amigo no te rías nada bueno lo hacemos divino amigos a ver lo hacemos divino tucu a ver si es mejor que 8 millones a la una a las dos a las tres 12 millones amigos te da 2500 gemas no no increíble amigos 2500 gemas nada increíble amigo no no brutal de 12 billones energía 2005 gemas increíble amigo brutal muy bueno entonces tenemos esto que más tenemos tenemos mejor así que las mejoras amigos siempre lo más importante años las mejoras hagan las porque van a mejorar mucho lo que es entrenamiento de más mira en la parte de tienda van a energía vez aumentas una energía aumenta si uno de gemas y aumentas uno de capacidad de equipamiento entonces te puedes equipar otro más y también amigos aparte de esto tenés muchas cosas más así que amigos síganme trobo que estamos en directo cuando un reto acá no creo que no hay no hay nuevo no hay nuevo no me sale el nombre amigo ni increíble no hay nuevo no tenemos que hubiera desimprobes atributos rebits auras y la isla nada más había solamente hay eso que solamente y eso así que síganme amigos acá en trobo que estamos en directo los esperamos cracks tumultamos amigos en chat que gran amigos el chat ahí estamos grande muerte joel nq el goleandro quesadilla califín diamante haraki grande sido por esos cinco oficial síganme mío centro de la gente de trobo mira la gente de trobo vamos va